¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Hasta el 2031. El Barça paga por la superjoya brasileña 30 millones más 31 invariables. Eso sí, con una cláusula de 500 millones. Sinceramente, me parece poco. Me hubiera gustado que el Barça le hubiera puesto, por ejemplo, mínimo mil millones de euros cláusula anti-jeques, como en el caso de Gabi u otros jugadores, Pedri, etc. Yo creo que es una estrategia clara para renovarlo después, mejorarle la ficha, porque recordemos que Víctor Roque ha hecho un esfuerzo brutal, va a tener una ficha bastante limitada, va a cobrar tan solo 3 millones, ha rechazado ofertas que prácticamente le triplicaban esa ficha y yo creo que la estrategia en este caso del Barcelona es renovarlo cuando pase, por ejemplo, dos temporadas en el club blaugrana y ya entonces seguro que le va a subir lo que es la cláusula como mínimo a mil millones de euros. El Tigrinho, como es su apodo, es un auténtico delanterazo. Yo he flipado cuando he visto cómo juega y como ya comenté en anteriores vídeos, es una mezcla de Ronaldo Nazario, de Adriano y también de Romario. O sea, es brutal, vaya pedazo de jugador ha cerrado la puerta. Y Mateo Alemán, ole y ole. Sinceramente, este sí, este sí que va a ser el fichaje que va a marcar una época, no solamente en el Barcelona, sino del fútbol europeo y mundial. Ahora vamos al tema principal de hoy. La entrevista que dio ayer ya en la puerta, uno de los temas que tocó fue el de Ansu Fati. El presidente del Barça ya ha dejado claro que Ansu va a seguir en el Barcelona. Al principio, como todos sabemos, pues estaba en el mercado, pero finalmente la directiva, Alemán, Deco, el propio Laporta y Xavi, pues han decidido dar otra oportunidad, en este caso, al canterano del Barcelona. Yo sinceramente pienso que la situación de Ansu Fati no es la misma que la de Ferran Torres. Creo que Ansu Fati tuvo el pobre mala suerte con las lesiones, de hecho, el declive del jugador vino cuando tuvo esa lesión grave contra el Betis, ese partido que jugaba contra el Betis en el Camp Nou, y de ahí vienen los problemas de Ansu Fati. La situación de Ferran es totalmente diferente. Ferran es un buen jugador que del Barça ha demostrado poco porque no es perfil Barça. No es el jugador que necesita, en este caso, el Barcelona. Ferran puede triunfar en otro club, pero en el Barcelona ha tenido muchísimas oportunidades, no ha tenido ninguna lesión y aún así, pues, los datos son bastante malos. El caso de Ansu, pues, es totalmente diferente. La estaba rompiendo al principio, de hecho, iba para crack mundial y por culpa de las lesiones, pues, el pobre lo ha tenido difícil. Además, lesiones graves, muy largas y son muy difíciles de salir, mental y físicamente. Entonces, esta decisión de la directiva de dar la oportunidad, una oportunidad de Ansu Fati, me parece, sinceramente, más que acertada. Es más, estoy seguro que Ansu la va a romper la próxima temporada porque lo estoy viendo físicamente mucho mejor y, sobre todo, mentalmente más preparado. Así que, mucha suerte para Ansu y, seguramente, que va a triunfar. El otro tema que habló nuestro presi fue de la renovación de Ousmane Dembélé. Laporta comentó que el deseo del jugador francés es seguir el Barcelona, pero su representante, sobre todo, Sissoko, otra vez más, está dando problemas al Barcelona. Está pidiendo una ficha altísima para Dembélé y una prima de fichajes, pues, que solamente los jeques pueden pagar. Yo, sinceramente, estoy ya cansado de Dembélé y, sobre todo, de Sissoko, su agente. Estoy ya hasta las narices de Dembélé y Sissoko. ¿Qué ha hecho Dembélé? ¿Qué ha hecho Dembélé? Desde que vino, desde que lo fichó Bartomeu, que fue, por cierto, una cagada brutal, gastar por ese jugador 140 millones, estando en el mercado, Kylian Mbappé. O sea, Kylian Mbappé ha apostado al PSG 20 millones más, 160 millones. Y Bartomeu gastó 140 millones en Dembélé y 160 nada más y nada menos en Coutinho, que esa fue la cagada del siglo. ¿Qué ha hecho Dembélé? Lesión tras lesión, lesión tras lesión, lesión tras lesión. ¿Eh? Hasta que vino Xavi. Y no fue solamente mala suerte, ojo, que los expertos han afirmado que llevaba una mala vida. Que no se cuidaba. Muchas horas delante de la play y no hacía ni dieta ni nada. ¿Eh? Y lesión tras lesión. Y sobre todo, de la ocasión esa que falló clarísima. Que Messi se fue de todo el mundo, regateó a todo Liverpool, se la dejó la portería vacía, pum, ala y a la luna la mandó. De eso yo me acuerdo de Dembélé. De pocas más. De eso sí que me acuerdo de todos los culés. Y ahora viene Sisoko con sus santos. ¿Eh? ¿Eh? Prima millonaria. Por favor, ¿de qué vas tú? ¿De qué vas Sisoko? Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente paresina muy importante y cercana al PSG. Acaba de asegurar que el Barça ya tiene muy avanzado. El trueque Neymar Jr. por Ousmane Dembélé. El club parisino quiere a Dembélé como sustituto de Kylian Mbappé. Que todo indica que va a salir a Real Madrid. Y en este caso Neymar va a cobrar lo mismo que está cobrando ahora mismo Ousmane Dembélé en el Barcelona. Ojo, la misma fuente afirma que va a ser un trueque a pelo y sin dinero de por medio. Sin lugar a dudas es una brutal noticia y el Barça sale, en mi opinión, claramente ganando con este trueque. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.